Muy buenas chavales, aquí estamos en el nuevo episodio de Road to Gold Y vamos a usar el arma de MP7 que acabo de desbloquearlo porque acabo de subirlo a nivel 74 Así que vamos a ir subiéndole todo el rato hasta que consigamos el oro Bueno, vamos a ver que tal nos salen en la partida, se ve aquí un montón que usan Xbox No sé si son de Xbox, los iconos estos y luego los iconos estos son de PC Bueno, estamos jugando en un dominio y nos han tocado en el mapa de Heart Hard Hat o Hard Tat A ver, venga Primera partida con el MP7 Capturar el A Vamos allá, vamos allá, corre, corre, corre Venga, vamos aquí A ver, con esta, con esta ¿Vamos a julearle por el culo? Hostia, 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 matro una granada, parce Hostia, me ha matado, me ha matado Nooooooo Y me sigo a mi mismo, o sea Está increíble Vale, hemos perdido algo Vale, hemos perdido algo Vamos a ver si podemos robar el B Hostia, agargar el B, le estamos robando algo Ah, no Tomamos, Devil Bueno, vamos a hacer un plazo ahí Por aquí, hostia Venga, que estoy solo, coño Vamos a huevos Venga, vamos a robar el... hemos robado el B Por aquí Jata, tío Y me mata el marica Ah... Ahora, ¿dónde está el cabrón? A ver, ¿dónde está el cabrón? ¡Mmm! ¡Existencia! ¡Mmm! ¿Me está costando este arma? Es muy rápido el disparo Es muy rápido el disparo Hostia No, tío No me jodas, macho, tío Mira que... La primera partida y me hace esto Joder Desgraciado, macho, tío Siempre me... siempre me lo hacen esto, tío Un hijo de putas ¿No están por aquí? Ah, si están por aquí Creo que están por aquí ¿Por qué no van a estar por aquí? ¿Por qué no van a estar por aquí? Están disparando, tío Uy Puta Tú Mamón Hijo de puta Uy, coño Están por aquí Están por aquí Están por aquí Si te veo una por aquí Vamos a campear Vamos a campear Tiro de arco 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 Hijo de... Pero qué... qué está pasando Joder Coño, tío Esto es imposible, macho No me dejas jugar, coño Joder, tío No sé si la conexión o algo Pero bueno Tomamos... Tomamos... Ah, eh Coño Venga De puta Pero, coño Ven para acá, chocho Venga Esto es nuestro Es nuestro Si, señor Si, señor Vamos a protegerla Espero que se están yendo por todos ahí Venga, ya Venga, ya A ver A ver ¿Dónde están toda la gente? A ver Que no veo ninguno, macho ¿Está por aquí? ¿Por aquí? Si, ¿estará por aquí? Falando una ahí, eh Joder, tío ¿Dónde está la puta gente, tío? Este está desierto, tío Hostia Si son tres personas, coño Joder Joder Moludo, tío Ehh Si son tres personas, joder Tres personas Contra cuatro Mira, está ahí el otro El idiota Joder, tío Esto es increíble, eh No veo a nadie No veo a nadie, tío ¿Esto por aquí? Uy, bravo Está ahí Hostia Una bomba nuclear, no sé si tiene cheto este o qué Hostia, bueno, aquí antes se termina Este episodio Bomba nuclear Uuuuh 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 Coño, se han ido toda la gente, tío Pero esto qué es Joder, tío Joder, tío, pero esto qué es, tío Vaya partida, macho Si me pierde el host No me viene ahora Hostia, ahora somos cuatro Pero, what the fuck Esto qué es, tío Bueno, 4-3 La primera partida con el MP7 4-3-3 Y así que Por ahí se termina, gente, en este episodio Muchas gracias Y suscribanse Like favoritos Hasta luego ¿Cómo se vuelve a ver el próximo vídeo? No me viene a ver el próximo vídeo